En su reciente informe, la delegación de la Policía Nacional Civil destaca una reducción de homicidios con respecto a mayo del año pasado. Dentro de los logros más importantes que estamos reportando a nivel del Departamento de Santa Ana está la reducción en cuanto a los delitos de homicidio. Hoy por hoy estamos reflejando una reducción en estos delitos de un 54% en el comparativo 2013-2012, pero también tenemos una reducción importante, muy significativa en cuanto a los delitos patrimoniales. Estamos haciendo referencia a los delitos relativos al hurto, los delitos relativos a los robos, los robos de vehículos, los hurtos de vehículos, los robos y hurtos de vehículos con mercadería. La referencia empleada corresponde a mayo de este año con respecto a mayo de 2012. Para este mayo de 2013 se reportan 79 homicidios menos, asimismo una reducción de 18 lesiones, 81 robos y 59 hurtos. El homicidio ha sido uno de los delitos con una significativa reducción, hablamos del 54%, por eso la Corporación Policial pide la confianza a la población para que esta denuncia. Le solicitamos al mismo tiempo a la comunidad que confíen en su policía, que confíen en su delegación, estamos para servirle, estamos a la orden de la comunidad las 24 horas del día. En cuanto a las detenciones, estas han experimentado aumento. Las detenciones que hoy por hoy estamos reportando a nivel del departamento se incrementan en comparación al año pasado. Aquí estamos hablando, el rubro de detenciones comprenden las detenciones con órdenes de detenciones administrativas giradas por la Fiscalía General de la República, las detenciones con órdenes judiciales y las detenciones en flagrancia. Otros datos que destacan son la disminución de hurto de vehículos con 18 casos menos, así como la violación con 5. Con imágenes de Jaime Gómez, informado Luis Vanegas, ATV Noticias.